We'll meet again, don't know where, don't know when, oh I know we'll meet again, some sunny day ¿Qué es hijo? ¿Estás tratando de decir mi nombre? ¿Sí? ¿Qué doken on? Será otro gran día, sí, es bueno amanecer en Waterfall, ¿verdad? ¡Waterfall! ¡San maldito hijo de...! ¡Chicos! ¡Renny y yo vamos a tener un bebé, rápido, denme nombres! ¿Embarazaste a mi hermano? ¿Qué es un bebé? Lo mismo que tú, pero cagón Bueno, si nace niña, ponle nux Y si nace muerto, ponle flores ¡Senpai, qué cruel! Oh, y si eres niño, ponle fresh, junior Tú mejor ni hables Hermano, llegaremos tarde a nuestro patrullaje Hermano, llegaremos tarde a nuestro patrullaje ¿Qué haces orgaseando en el sofá? ¡Debemos de irnos! ¿Qué? ¡Nuestro patrullaje! ¡Nuestro patrullaje de humanos! Ya sabes, ¿nuestro trabajo? ¡Estamos recatados y debemos de irnos ya! ¿Qué? ¡Patrullaje de humanos! Amiga, estoy tan informada ahora ¡Papyrus! ¡Papyrus! There you go She's all ready, Captain Thanks, Billy Nooo 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 Nooo